30 curiosidades que te van a dejar con la boca abierta. Número 1. El sol libera más energía en un segundo que toda la energía consumida por la humanidad desde su inicio. Con la energía liberada por el sol en un segundo, se podría cubrir la demanda actual del planeta durante 500.000 años. Número 2. ¿Por qué hay huevos con dos yemas? Los huevos con dos yemas no es una cosa habitual, pero tampoco es extraño. Pueden producirse por dos motivos. Si la gallina expulsa del ovario más de una yema, éstas siguen su recorrido habitual hasta quedar dentro de la misma cáscara. La segunda causa puede ser que una yema se haya quedado obstruida en el oviducto y que al bajar la siguiente, ambas bajen juntas obteniendo así el huevo con dos yemas. Esto suele ocurrir por problemas hormonales más frecuente en gallinas jóvenes o en gallinas viejas que están al final de su ciclo reproductivo. Aunque el índice de mortalidad en embriones que comparten huevo es muy alto, varias veces sobreviven, naciendo así dos polluelos del mismo huevo. Los huevos con dos yemas, desde el punto de vista sanitario, son totalmente seguros para el consumo humano. Número 3. ¿Cómo pueden sobrevivir los camellos tanto tiempo sin beber agua? Los camellos pueden sobrevivir en el desierto hasta 7 meses sin beber agua. Aunque no creas que almacenan agua en sus jorobas, como se decía antes. En las jorobas almacenan grasa, pero no agua. El cuerpo de los camellos está perfectamente diseñado para aguantar mucho tiempo sin beber agua. Su piel evita que suden demasiado. Sus células sanguíneas son muy pequeñas, tanto como para mantenerse en circulación al espesarse la sangre por causa de la deshidratación. Si un camello encuentra un sitio donde poder beber, puede llegar a tomar hasta 100 litros de agua seguidos. Número 4. La miel nunca caduca. La caducidad de los alimentos es algo que nos preocupa bastante actualmente, pero hay un alimento totalmente natural que no tiene fecha de caducidad, y no es otro que la miel de abeja. Es verdad que puede cambiar de color con el paso del tiempo, e incluso cristalizarse, pero aún así es seguro consumirla. La miel es principalmente azúcar, por lo que en su forma natural no tiene casi humedad, Así los microorganismos no pueden sobrevivir dentro del tarro de miel, por lo tanto nunca se descompone. La miel tiene una acidez elevada, cuenta con un pH entre 3 y 4,5. La acidez tampoco favorece la supervivencia de los microorganismos. Además, el perióxido de hidrógeno que contiene la miel evita también la presencia de microorganismos. Ya sabes, siempre que el tarro esté bien sellado, la miel no va a caducar. Número 5. ¿De dónde viene la palabra ok? Durante la guerra de Secesión, cuando regresaban las tropas a sus cuarteles sin tener ninguna baja, ponían en una pizarra okiler, que significa cero muertos. De ahí proviene la expresión ok para decir que todo está bien. Número 6. ¿De dónde sale la palabra testificar? Los antiguos romanos, cuando tenían que decir la verdad en un juicio, en vez de jurar sobre la Biblia como se hace actualmente, lo hacían apretándose los testículos con la mano derecha. De esta forma nació la palabra testificar. Número 7. Entender las estatuas con caballos. Si una estatua de una persona a caballo tiene dos patas en el aire, la persona murió en combate. Si el caballo tiene una pata en el aire, la persona murió por las heridas producidas durante el combate. Si el caballo tiene las cuatro patas en el suelo, la persona murió por causas naturales. Número 8. ¿Por qué se llama Pepe al que tiene por nombre José? En los conventos, durante la lectura de las Sagradas Escrituras, al referirse a San José, decían siempre Pater Putatibus y simplificando con las iniciales P.P. Así se gestó llamar Pepe a los José. Número 9. Curiosidad de American Airlines. Esta compañía aérea ahorró 40.000 dólares en 1987 al eliminar una aceituna de cada plato de comida que servía en la primera clase. Número 10. Curiosidad de racismo en el Pentágono. El Pentágono tiene el doble de baños de los necesarios, ya que en la época que se construyó las leyes exigían un baño diferente para negros y para blancos. Número 11. Palabra única en castellano. La palabra Oía es la única en idioma castellano que tiene tres sílabas con solo tres letras. Número 12. España ha tenido reyes muy jóvenes. España ha tenido tres reyes menores de 10 años, Carlos II, Isabel II y Alfonso XIII. Número 13. ¿De dónde proviene el menú del día en los restaurantes? El menú del día fue creado en la época franquista, impulsado por el Ministerio de Información y Turismo en los 60 para promocionar nuestra gastronomía. Número 14. Los DNI de la familia real solo tienen dos dígitos. Franco creó el DNI en 1944 y se reservó el número 1 para él y el número 2 para su esposa. La familia real tiene asignados los números del 10 al 99, aunque el 13 se anuló por superstición. Número 15. El tampón lleva inventado varios siglos. Aunque la antigüedad se usaba de manera muy rudimentaria, En el antiguo Egipto, las mujeres de clases altas utilizaban papiro enrollado para absorber la sangre menstrual. Ya vamos por la mitad del vídeo. Si te está gustando, te recomiendo suscribirte al canal haciendo clic en el botón suscribirse que hay debajo del vídeo. Una vez suscrito, te aparecerá una campanilla. Haz clic en ella para recibir las notificaciones de nuevos vídeos. Número 16. Vamos con el Sol y las estrellas. El Sol es solo una de las entre 100.000 y 400.000 millones de estrellas que hay solamente en nuestra galaxia, la Vía Láctea. Además, las estrellas no son precisamente pequeñas. Dentro del Sol, que no es una estrella grande, caben un millón de tierras. Número 17. McDonald's también tiene curiosidades. El menú básico de McDonald's al principio no llevaba hamburguesas, sino que tenía perritos calientes. McDonald's vende unas 75 hamburguesas por segundo. Alimenta a unos 62 millones de personas cada día, que son más de los habitantes que tiene el Reino Unido. McDonald's introdujo su primer servicio de McAuto en 1975, porque estaba cerca de una base militar y a los soldados no les permitían salir del coche mientras llevaban uniforme. Así que McDonald's decidió llevarles la comida a los coches. Número 18. Ahora le toca el turno a Ikea. En Ikea, todos los artículos llevan nombres de cosas específicas, como lagos suecos, ciudades de Noruega, nombres de plantas y flores, de animales, etc. El nombre de Ikea es un acrónimo que significa I de Ingwar, K de Kamprad, las iniciales del nombre de su fundador, E de Elmtariz, nombre de la granja donde creció, y A de Agunariz, nombre de su ciudad natal. Según el Wall Street Journal, Ikea montó restaurantes en las tiendas porque a los clientes les entraba hambre al recorrer las instalaciones y se iban antes de terminar las compras. Número 19. España es líder en viñedos. Según el Observatorio Internacional del Vino, España es el país del mundo con más superficie de viñedos. España tiene 967 millones de hectáreas de viñedos. La segunda es China, con 870 millones de hectáreas. Y la tercera es Francia, con 787 millones de hectáreas. Número 20. Los perros son tan inteligentes como un niño de 2 años. Los perros comprenden unas 250 palabras o gestos, muy similar a lo que ocurre con un niño de 2 años. Tienen bastante desarrollado el sentido del oído, por lo que son capaces de detectar sonidos tan bajos que son imperceptibles para nosotros. Está calculado que pueden oír 4 veces más que los humanos. Número 21. Holanda y el mar. Una cuarta parte de Holanda pertenecía hace años al mar. Las personas, mediante obras de ingeniería impresionantes, han ido ganando terreno al mar, hasta conseguir sus dimensiones actuales de 41.500 kilómetros cuadrados. Número 22. La Viagra se descubrió por error. En 1992, en la ciudad de Mertir Tizfil, en Gales, mientras se hacían unas pruebas con un nuevo medicamento para tratar la angina de pecho, los participantes notaron los efectos del citrato de sildenafilo, con el que sus cuerpos llegaban a desafiar la ley de la gravedad. Así se inventó la píldora milagrosa del Viagra. Número 23. Las frutas nos sorprenden. Las fresas son la única fruta con semillas en el exterior. Pueden llegar a tener hasta 200. Las manzanas flotan en el agua, porque tienen un 25% de aire. El limón, por su alto contenido ácido, es un desinfectante natural. Número 24. Curiosa inspiración. Ed Heim fue un despiadado asesino en serie. Sus terribles crímenes sirvieron de inspiración para tres grandes clásicos del cine de terror, Psicosis, La matanza de Texas y El silencio de los corderos. Número 25. ¿Dónde se hablan más lenguas? Papua Nueva Guinea es el país del mundo en el que se hablan más lenguas. Tiene tres idiomas oficiales, el inglés, criollo y irimotu, pero se hablan más de 800 idiomas distintos. Sudáfrica es el país con más lenguas oficiales. Tiene 11. Número 26. ¿Qué velocidad alcanzaba el primer coche del mundo? El primer coche que se fabricó alcanzaba una velocidad máxima de 11 km por hora. Era curioso porque los coches de finales del siglo XVIII eran tan lentos que en Nueva York la policía detenía a los coches que cometían infracciones con bicicletas. Número 27. La Torre Eiffel y sus curiosidades. París fue la única ciudad que aceptó construir la Torre Eiffel. El proyecto se presentó a varias ciudades que lo rechazaron por no ser coherente con el diseño de sus edificios. Con sus 300 metros de altura fue el edificio más alto del mundo desde su construcción hasta 1930, año en el que el edificio Chrysler de Nueva York le arrebató el puesto. En principio la Torre Eiffel iba a ser destruida 20 años después de la Exposición Universal. Pero en 1900 la Armada Francesa instaló en su punto más alto una antena de radio y eso le salvó de su destrucción. Número 28. ¿De dónde proceden las plantas carnívoras? Las plantas carnívoras proceden de dos lugares del planeta completamente distintos. Unas provienen de zonas pantanosas mientras que otras tienen su origen en lugares desérticos. Dos sitios distintos pero con algo en común. No tienen una manera sencilla de alimentarse las plantas. Ante la imposibilidad de conseguir nutrientes minerales en su entorno han desarrollado sus habilidades para cazar, sobre todo insectos. Número 29. ¿Quién creó el IRPF? El IRPF es un invento inglés. El primer ministro británico, William Pitt, necesitaba inyectar dinero en las vacías arcas del Estado para financiar la guerra contra la Francia de Napoleón, por lo que creó este impuesto sobre la renta, que en un principio iba a ser temporal. Número 30. La moneda más segura del mundo. En el Reino Unido se dieron cuenta que una de cada 30 monedas de una libra que circulaban en su sistema monetario era falsa, por lo que decidieron crear la moneda más segura del mundo, con 12 lados, bimetálica, con holograma cambiante dependiendo del ángulo en que se mira, con microletras, y con una característica de alta seguridad, escondida en el interior de la moneda. Esta moneda entró en circulación en marzo del 2017. Para terminar, dos recomendaciones. La primera, suscríbete a mi canal haciendo clic en la imagen redonda para no perderte ningún vídeo. La segunda, puedes ver el siguiente vídeo que es muy interesante. Que lo pases bien. Hasta el próximo vídeo.